¡España! ¡Una! ¡España! ¡Abre! ¡Vive! 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 ¡Viva! 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 Ha llegado el verano a MEDGAMING. Y como todos los veranos, preparamos un evento muy especial. Este año vamos a derramar la sangre por la simulación. Hemos creado el evento Jornadas de Simulación en Arma 3. Este evento trata de cuatro eventos distintos, que se mueven por las cronologías bélicas del siglo XX. El primer evento será la Guerra Civil Española, y ya tiene fecha, el 16 de junio. Los dos eventos siguientes serán sobre la Segunda Guerra Mundial, culminando con un último evento, la Guerra de Vietnam. Contamos con los conocimientos históricos para darte esta experiencia, la ilusión y las ganas para que puedas disfrutar de todos los eventos como un soldado real. En el momento en el que empieza todo, solo se puede rolear. Atrévete. Prepara tu moral y tus ganas de vivir un evento distinto. Ven. Trae a tus amigos. Sois todos bienvenidos. Esperamos que te unas. Estamos tratando la simulación en este evento llevado hasta lo más extremo que podemos. Llevarás un mapa en papel. Deberás valorar tu vida como si fuera real. Las caminatas por el campo de batalla y la espera en la trinchera serán parte de la experiencia. Deberás de aceptar que puedes ser oficial y no tener experiencia en combate. Aún así, todos dependerán de tu astucia en el campo de batalla. Deberás de seguir la jerarquía. De cubrir a tus camaradas como estos lo harían contigo. Queremos que vivas la simulación. Si quieres unirte a este evento de verano de Mez Gaming, solo tienes que entrar a nuestro Discord en la descripción. Y apuntarte en el canal Eventos. Ahí recibirás tu rol. Y entonces, tendrás que prepararte para la batalla. Te esperamos, soldado. ¡Suscríbete al canal!